El segundo tiempo, venía Pizano, pasó, le quedó la pelota para Iñigue, coloca al centro Iñigue, hay una pifia, el zurdazo de Villalba, ¡goool! ¡Gol! 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 Villalba la agarró con el empeine pleno y cargado. ...estirar la ventaja en la definición Aldo Sivir a Villalba. ¡Villalba! ¡Gol! Tiempo Fara, liberó para Bertoglio, le va a comer la espalda a Guidara. Gana el ex Belgrano, atropeza por aquí Villalba, se manda Lucas. Va Villalba por aquí, por allá, gran avance, ¡Villalba! ¡Gol! 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 Un engaño ante Boussap y después le pone la pelota en la cabeza. Hola amigos de Tiro Indirecto, pues bueno, hoy estamos con otra entrevista más, con otro invitado muy, muy especial. Hoy desde acá, desde San Luis Potosí, México, nos vamos a viajar por la red y vamos a llegar hasta Argentina con el buen Lucas Villalba, actual jugador de Argentinos Junior. Lucas, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Cómo te va el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto. Bien, bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien, acá estamos. Perfecto, Lucas, bueno, los presento acá a la bandita de México. Lucas Villalba, un chico argentino que juega allá en Argentinos Junior, ha militado también grandes equipos por allá en la Argentina, Aldo Sivi, Tucumán, inició con Independiente, ya lo vamos a ir repasando paso a paso, mi buen Lucas. Pues cuéntanos, ¿cómo era la infancia de Lucas Villalba en su natal Florencio Varela? Bueno, muy tranquila, con mucha niñez. Si no recuerdo mal, empecé a jugar a la pelota entre los 4 y los 5 años. Y una vez que empecé, era como la mayoría del tiempo, como la mayoría de los colegas o de los chicos que hoy juegan al fútbol, era prácticamente intentar jugar todo el día que se pueda, en todos lados, hacer arcos con piedras, con botellas, con lo que sea, pero disfrutar de jugar a la pelota y divertirse. Así que desde muy chiquito me gustó. Luego pasamos a jugar a un club de barrio, como se dice acá, cancha número 7, que es lo que se hace en el barrio, digamos, porque tenés Capital Federal, donde mayormente es el babi, el piso en piso, ¿viste? No en cancha de pasto. Bueno, y ese me llevó mi abuela, que en parte gracias a ella empecé a jugar al fútbol y me quedaba con ella los domingos y ahí empecé a jugar, empecé a jugar y ya cuando fueron un poquito más grandes, a los 12 años, fue donde tuvimos mi primera posibilidad de jugar en una prueba en Independiente. y previo a eso empecé a jugar también en cancha de 11, en un equipo afiliado a una liga de La Plata, como un regional, sería acá en Buenos Aires, y bueno, ese mismo técnico era hincha de Independiente, entonces se movió para conseguir una prueba, un partido, y ahí fue donde después empezó todo un poquito más formal. Ok, perfecto, Lucas. Cuando estabas en tus inicios, te gustaba ir al Parque TVNet, cuéntanos también, gran ciudad de Florencio Varela, que tiene mucha tradición en la Argentina. Sí, obviamente que a veces íbamos en el parque, jugábamos, por lo general también teníamos, habíamos creado o hecho una cancha atrás de un mercado, donde nosotros vivimos con mis amigos del barrio, y bueno, primero se fue cortando un poco el pasto, después se empezó a apelar de lo que tanto jugábamos y se hizo tierra, entonces, por lo general, tratábamos de jugar ahí cerca del barrio, y siempre venían otros chicos, y si no íbamos a jugar a otro lado, eso hablando en los inicios, cuando éramos más chaparritos, como dicen ustedes, así que, cuando fuimos un poquito más grandes, ya empezamos a animar a jugar contra otros barrios, o ir a jugar a otros barrios, con lo que conlleva, es un poco, me imagino que ahí en México también es, como en todos lados, pero quizá, no sé, me imagino que Europa debe tener otra competitividad y demás, en cambio, quizá vos sabés, acá en los barrios, a veces hasta puede terminar medio duro un partido por nada, nosotros jugábamos por una coca, o por lo que sea, y se ponía duro, pero bueno, así es, la verdad que sí, por lo general, siempre jugábamos ahí en el Parque Tenedo, o inclusive en la canchita del barrio, siempre en Florencio Varela. Perfecto, Lucas, muy bien, bueno, recordarle a la gente que allá, en tu ciudad natal, allá en Florencio Varela, pues bueno, es donde mi hita, defensa y justicia, los ibas a ver al estadio, cuéntanos también esta parte, o a quién eres hincha en ese tiempo. Mira, es particular, quizá no parezca, he ido a ver a defensa y justicia, porque tenía un tío que jugaba al fútbol, que logró llegar a jugar en primera algunos partidos, y fue ahí donde conocí la cancha. Florencio Varela es una ciudad muy grande, muy grande, y por ejemplo, para llegar yo al estadio, tengo 20 minutos más o menos, debo tener, no sé, 30 kilómetros de distancia, por decirte, o 20, pero es un tramo, no es cercano donde estoy. Pero sí he conocido el club, hace mucho antes de que sea lo que soy, a través de ellos. Nunca me pasó de ir a probarme, o de ir a estar cercano a defensa, porque, como te explico, se dio esta posibilidad de que el técnico que nos trabajaba en la categoría, al ser hincha independiente, buscó un lugar independiente, y fue ahí donde empecé mi carrera. Pero el club está hermoso, defensa está creciendo mucho, bueno, como ya saben, ha sido campeón de la Copa Sudamericana, en el torneo local le ha ido muy bien, ha crecido como club, y eso le hace muy bien al municipio, a la ciudad, y no solo que revaloriza la ciudad, sino la gente muy seguidora del club, así que es algo muy lindo que pasó en estos últimos años en Varela. Perfecto, Lucas, muy bien. Ya adentrándonos un poquito a tu ya carrera en el mundo del fútbol profesional, cuando tu profe te dice, ¿sabes qué, Lucas? Vámonos acá independiente a las pruebas. ¿Qué le dices a tu familia cuando una vez que te da el silla el independiente y eres ya del diablo rojo? Bueno, es como todo un mundo nuevo que uno no conoce, nosotros estamos acostumbrados en el barrio a jugar, capaz que estás mirando un partido y te llaman para jugar, y vos querés jugar nada más cuando sos joven, querés jugar y jugar, y no me daba cuenta. De hecho, es medio una anécdota, yo me había ido a probar a Independiente con este equipo, jugamos dos veces, y gracias a Dios en las dos veces me había tocado volver, como que había quedado. Obviamente todavía no había nada formal, pero otro de mis amigos se fue a probar a Quilmes, a otro club que está cercano acá a Florencio Varela, en otra ciudad, y yo lo fui a acompañar. Y en el momento que lo fui a acompañar, dije, ah bueno, voy a jugar también. Quería jugar, no por probarme. Y entonces se generó un problemita, o me dio un problemita, porque me había ido bien, y luego me llamaron a mi casa, y pasó algo similar con estudiantes de La Plata también. Hacía todo por querer jugar. Así que ahí, digamos, mostrando un poco el deseo, las ganas de que uno no entiende, o no entendía que en ese momento, quizá cuando ya es más formal, ya hay más responsabilidad, o había quedado en un club, y si bien no había ningún papel ni fichaje firmado, se entendía que no era para ya divertirse, sino ya le dabas una formalidad más importante. Así que cuando se da todo eso de entrar en el mundo independiente, mi familia me acompañó mucho, sobre todo, obviamente, mis padres, que han hecho un gran esfuerzo para sustentar los gastos de viaje, sustentar cuando se podía la compañía, así que fue un poco como un inicio, una aventura nueva, que uno no sabía qué iba a pasar al día de hoy, pero siempre me acompañaron mucho. Oh, qué perfecto, Lucas. ¿Algo impresionante? Porque en aquel año del 2012, torneo final de la Liga Argentina, te toca el debut contra Godoy Cruz. Oh, sí, fue todo muy rápido. Recuerdo que al estar en la pretemporada, que había ido con un técnico anterior, Cristian Díaz, luego viene el Tolo Gallego, y el día de la citación, pegaban una lista en el vestuario, y uno ya estaba más o menos acostumbrado a decir que no me iba a tocar porque era nuevo, porque era jovencito, porque eran mis primeros entrenamientos, y cuando voy a ver la lista, como tal curiosidad, los chicos me empiezan a felicitar y no entendía, y abajo de toda la lista estaba mi nombre. Entonces, ahí fue realmente donde uno empezó a sentir el impacto, de avisarle a los padres, de la felicidad, de la sorpresa, y bueno, sumado a eso, cuando voy al banco, a los 43 minutos del primer tiempo se lastima un compañero, y ahí me mandan a calentar a mí y a otro compañero más. Y ahí fue donde, ahí se empezaron a sentir las revoluciones, los nervios en la panza, la locura, de que tenía la posibilidad de entrar. Pero repito, fueron esos momentos, ese me toca, me eligen a mí, ingreso, y ya después de los 20 segundos, después de que movió la pelota, ya era como estar jugando otra vez en el barrio, o sea, de olvidarte de todo el contexto, de todo lo que significaba, intentar hacer lo mejor posible. Cuando ya estás en la línea inicial a punto de entrar al campo, ¿te viene un paso flash en la mente donde estabas en el barrio, donde estabas en la cancha de fútbol 7 con tu abuela, y volteabas hacia el frente, la tribuna llena, los cánticos, y ya eras jugador de primera división? Sí, fue más, uy, estoy por entrar a una cancha, estoy por jugar en primera, hasta, viste, pensaba más en eso, me temblaba la boca, me temblaban los brazos, todo, todo fue como decir vos, en un flash, en un momento. luego de haber terminado el partido, lamentablemente, me tocó una jugada desafortunada donde hago un penal, terminamos perdiendo, o sea, fue un sabor amargo, agridulce, por así decirlo, porque me tocó jugar, me había ido bien, encima había jugado bien, y en la última jugada termina con un penal, pero, pero bueno, las cosas suceden por algo, y en fin, luego de que pasó todo, sí empecé a entender que había cambiado, y que, uy, de pasar a jugar, como decís, en el barrio, de pasar a disfrutarlo, empezar a tomar responsabilidad, y ver dónde estaba, y en el equipo en el que estaba, que es ni más ni menos que independiente, un club gigante de América, entonces, pasaba más el esfuerzo de los padres, el esfuerzo que uno hacía, como todo, como repito, como todo colega, o todo compañero, y hasta el que no, ha tocado llegar, hemos pasado muchas cosas, hambre en los viajes, frío, lluvias, calores, hemos perdido cumpleaños cercanos, inclusive estando en primera, estuve, yo tengo un hijo, y estuve casi a minutos de no presenciar su nacimiento, entonces, pasan un montón de cosas que uno cuando dice, uy, llegamos, ahora es hermoso, es lindo, no lo puedo creer, pero también ahora venía lo otro, que era intentar seguir sosteniéndose, en ese lugar. Claro, eso es muy cierto, Lucas, porque como bien lo dices, a lo mejor, tan pronto, en tan poco tiempo, ya habías tenido un logro, ahora, lo que venía es mantenerte, y bueno, ya vas a cumplir 10 años, en el mundo profesional, ahorita lo vamos a ir, este, retomando también, de a poco, cuando se acaba ese torneo, final del 2012, viene el torneo inicial del 2013, te toca disputar, en los últimos partidos, Lucas, un momento muy complicado, para el rojo, para sus hinchas, para los dirigentes, que te vino a la mente, cuantos iban a enfrentar a San Martín, después llegó el equipo, enfrentar a River, la derrota, y el partido crucial contra San Lorenzo, se especulaba mucho alrededor, esa semana contra San Lorenzo, cómo lo vivían ustedes, qué les decía Brindisi, cómo fue toda esta parte. Bueno, repito, fue algo parecido, a lo que te decía antes, entendía que, que estábamos en una situación complicada, entendía que, que probablemente podía, podía pasarnos algo malo, como, como perder la categoría, pero no, no, no lo transmitían, no lo llevaba a la cancha, yo entraba, jugaba, y era como algo más, como, como te decía, como volver a jugar en el barrio, y esa naturalidad, era lo que recuerdo, que en mí, en ese momento, me pasaba. Sí, obviamente que después, había un, en un momento, cuando le ganamos a San Juan, luego tuvimos un partido de Copa Argentina, o sea, un torneo, como, como, cuando van el todos contra todos, cuando te puedes jugar contra un equipo, de otra categoría, eso es la Copa Argentina aquí, también ganamos, es como que era, fue una semana de ilusión, de que podemos, etcétera, y no entendía, el caos que podía generar, si llegaba a pasar lo que pasó, en ese momento, repito, no, no me daba cuenta, no, no, no porque no entendía lo que pasaba, sino que, que el contexto todavía no, no se notaba, en las afueras, nosotros intentamos, mantenernos al margen, trabajar, buscar la forma de, de cómo, cómo poder, sacar adelante, eso, a ver, también después había una realidad, de que, venía, Independiente venía de hace un tiempo, con las cosas medio, para atrás, y, era como, como, muy difícil ya, la forma de poder, intentar levantar eso, y, y bueno, nos tocó a los, a la mayoría de los chicos del club, con un grupo de, de algunos chicos grandes, que, que ya tenían carrera, como Rolfi Montenegro, Morel, Rodríguez, Tula, que, que bueno, sumados a ello, intentamos, y lamentablemente no se dio, fue un momento duro para mí también, para los chicos del club, porque pagamos el precio de, de, de haber estado en ese momento, y, y luego el año siguiente, fue muchísimo más complicado todavía. Ok, ese, correcto Lucas, pues bueno, un momento muy, muy complicado, como, como nos dices, después les toca ir, a la mayoría de, de ustedes, también, ya he experimentado, como bien lo comentas, el Rolfi Montenegro, que estuvo acá en México, en las Águilas de la América, les toca jugar la, la Nacional B, donde, ya, ese torneo complicado, sabemos que, que esos torneos, si el fútbol argentino, tú no me dejarás mentir, es de choque, mucha calidad también, pero es de mucha fricción, pues imagínate, en el Campeonato Nacional B, todavía muchísimo más, para ti, ¿cómo fue la experiencia personal, para, eh, madurar rápidamente, en el Nacional B, y al otro año, regresar a primera? Bueno, ahí, 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 ahí sí sentí el impacto de la realidad, de entender lo que estaba pasando, ¿no? Cuando, cuando se termina de sentenciar el, el perder la categoría, al año siguiente, empecé a entender, repito, no es que no entendía, pero empecé a comprender el afuera, el contexto, todo lo que se vivió, todo el dolor que se generó, en el hincha, todo lo que conllevaba institucionalmente, y demás, fue, de los años más duros, yo recién empezaba, tenía 17 años, cumplí 18, apenas antes de debutar, antes de debutar, yo cumplo el 19 de agosto, el 2 de septiembre debuto, y, y bueno, en esa última parte, pasa lo que pasa, pero sí fue un año muy duro, muy duro, porque no solo, no solo que acá es, es complicado la primera, sino, peor el B Nacional, y peor que todo el mundo, quería ganar la Independiente, o salir en la etapa, de, bueno, nosotros le hicimos esto a Independiente, entonces, era, era como todo un momento, muy, muy duro, la verdad que fue un año, fue un año complicado, no llegó a ser un año, pero, al fin y al cabo, logramos el objetivo, de volver a Independiente, a donde nunca debió irse, y creo que, lo que más saco de todo ese año, o de todo ese tiempo, que, como quien dice, fue un, un golpe duro, en cuanto a la vida, al crecimiento, debe pasar de tener 18, yo pensé que, tenía 25, en cuanto a todo lo que viví, pero me sirvió mucho, estoy orgulloso, de lo que me pasó, porque si bien fue duro, a mis 18 años, luego de, luego, de, de, de transcurrir eso, inclusive hoy, obviamente, ya con años, tengo la tranquilidad, a la hora, de que si me toca alguna situación así, cómo reaccionar, o cómo acompañar a los chicos, que quizá vienen más, de más abajo, cómo intentar que le, que el contexto, o que el afuera, les, les, les pegue, o les, les, no les haga daño, y puedan jugar con la mayor naturalidad posible, porque imagínate, era todo un, era todo complicado, era, que, errar una pelota, y sentir los silbidos, era, quizás empatar un partido, y que esté todo mal, entonces, todo eso, que, que quizá no fue bueno, o que no es el debut, o el inicio deseado, en una carrera, para un chico, sobre todo obviamente, también a mí me sirvió, y me enseñó un montón, y me sirve a día de hoy, y, y estoy agradecido de lo que me pasó, no lo he disfrutado, pero me sirvió mucho, así que, fue un año duro, que pudimos culminar, bueno, ganándole a Huracán, en un, en un partido muy, muy duro, y, y bueno, es algo que, obviamente no es una etapa linda, pero, pero tengo la tranquilidad, de, de haber, entregado todo, y de haber sido parte, de ese grupo, que, que devolvió a Independiente, a Primera, cuando, hubieron muchísimas complicaciones, pero, pero satisfecho, de, de haber devuelto al club, que merecía estar donde siempre, donde siempre. Claro, en la primera, eh, división argentina, Lucas, eh, cuéntanos, en ese tiempo, que te tocó también enfrentar a River, a Boca, sabemos que son, los grandes, los referentes también, del fútbol argentino, y que te lo ha, te los has enfrentado, en, en los clubes que, que has militado, a lo largo de los años, pero específicamente, con Independiente, si se siente, algo especial, al momento de que te enfrentas, a estos clubes, por, por, esta parte, de que los dos son gigantes, de que Independiente, pues le quiere ganar a River, de que Independiente, le quiere ganar a, a Boca, duelo, o choque de trenes. Sí, a ver, es como que se enfrentan dos gigantes, calculo que debe ser algo así, parecido entre Guadalajara, y América, o algo así, entre algún otro que, que vos conozcas, eh, se enfrentan dos gigantes, que, que hoy por hoy, eh, o en su momento, inclusive, y desde hace años, eh, han comandado campeonatos, y liderado triunfos, y torneos, y copas, y se, se, se arroja la historia encima, que quién es más, que quién es, es un todo. Entonces, eh, son de los partidos donde son muy atractivos, donde lo ve muchísima gente, inclusive, internacionalmente, entonces, eh, se siente ese, ese golpe de respeto mutuo, ¿no?, de un equipo a otro, y, y, y se sabe que, que puede pasar cualquier cosa, porque estás enfrentando a un rival gigante, que se, por lo general, siempre tiene jugadores de muy buena jerarquía, y de calidad, entonces, tenés que estar preparado para, para intentar dar lo mejor, son, son partidos que, que son muy, muy lindos de, de, para, para el que está viendo el partido, para el espectador, y dentro, dentro uno sabe, en la previa, que enfrenta a un grande, pero adentro de la cancha, ya, ya estamos jugando, y, que se vaya todo a donde tenga que irse, y dejar todo, es, es así un poco lo que yo, lo que yo viví, lo que me pasó a mí. Perfecto, Luca, muy bien. después de, de tu paso por el, el rojo, el independiente, te vas a Tucumán, después de estar tan cerquita, de Varela, ahí en Avellaneda, pues, te vas lejos, a 14 horas aproximadamente, hasta Tucumán, para ti, cómo fue esta parte emocional, y bueno, también ya una vez, en el terreno de juego. Bueno, fue, fue muy, eh, muy complicado, también, sea muy duro para mí, porque fue, eh, Tucumán, lo que, empecé a vivir, de estar todo el día en casa con mamá, con papá, con los amigos, con en ese momento la novia, eh, irte solo, eh, que no te cocine tu mamá, que no te cocine tu papá, eh, o que no te acompañen, eh, aprendí, o ahí creo que fue donde empecé a, a pasar al, al, al salón de hombre, digamos, pasar de ser joven a hombre, eh, me acuerdo que, y esto es así como te lo digo, me acuerdo que, había hecho un calendario en, en algún punto, en cuando ya pasaba un mes, o dos, y empecé a tachar los días, como, como cuánto faltaba para volver a casa, o en las vacaciones, eh, porque a lo primero fue duro, realmente fue duro, yo soy un, una persona que le gusta estar acompañado con la familia, de estar cerca, de tenerlo cerca, y, y la verdad que fue un impacto duro, pero también, como te digo, me sirvió para crecer, eh, encontré un club, que venía de la, de ascender, y de ser campeón, y, y, y bueno, fue un año también muy bueno para mí en lo personal, y para el equipo, logramos hacer un campeonato, muy bueno, con una, con una frutilla de postre, increíble, que no había pasado, y ni generado, no se había generado nunca, en una, en Tucumán, como ingresar a la Copa Libertadores, un club que, es muy pasional, que el hincha llena la cancha todos los partidos, que en la calle te hace saber el cariño, te saluda, eh, la verdad, fue un año, eh, muy, muy bueno, muy bueno, me, 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 me sentí muy cómodo, eh, y, y me, me había hecho bien a mí en lo personal, como para poder, eh, volver a tener un envión en mi carrera, porque la realidad es que, en Independiente, terminé de jugar, eh, no me había, no me, no me, no me fui, eh, como quien dice, por la puerta grande, entonces fue, barajar y dar de nuevo, en un club donde me dio la oportunidad, y, y eso fue lo que pasó mucho en Tucumán, ¿no? Con el postre de regresar a la copa, de ganar muchísimos partidos, las primeras dos fechas jugamos contra Racing y contra Boca, y le ganamos a los dos, eh, contra Independiente, si no me equivoco, empatamos en la cancha Independiente, eh, fue un año épico, la verdad que fue muy bueno, y, y nos sirvió, nos sirvió mucho, así que, fue un año muy bueno para mí. Perfecto, Lucas, es, es correcto todo esto que, que nos platicas, ¿cómo pasaste de ser Diablo Rojo a Decano allá en Tucumán? Esos partidos que, que nos dices al inicio del torneo con Atlético Tucumán, por allá del año del 2016, eh, fueron muy, muy interesantes, y algo que te quiero preguntar, y esto normalmente, me gusta preguntarle a ustedes los, los argentinos, y más cuando se enfrentan a Boca, porque se especula acá en los alrededores, y nos llega también acá en México, que la bombonera palpita, tú jugaste contra Boca, con Tucumán, y le ganaron a Boca Juniors en la bombonera, en realidad, si palpita, ya estándose, te olvida, ¿cómo es esta parte? Bueno, ese fue un partido también de, muy, de mucha felicidad, yo recuerdo que, que yo no sabía si iba a jugar, y cuando estaba en el micro, el profe me llamó, y me dijo, mirá, vas a jugar, tenés que hacerle marca personal a Gago, cuando apenas recibe estar cerca, entonces fue un, un partido que, que gracias a Dios, a mí me fue muy bien, o me sentí muy bien, y, recuerdo que cuando hacemos el gol, hacemos el gol, y yo lo tenía, no sé, en este caso al Pulga Rodríguez, a, a cinco, seis metros, y le gritaba, y no me escuchaba, porque, hicimos el gol, y fue, así, en el momento, en el acto, que empezaron a gritar más fuerte, a cantar, como si, le dio más fuerza, a, a empezar perdiendo, ¿viste? Fue en el momento, no fue durante todo el partido, fue en el momento, en ese golpe que ellos reciben, de parte de nosotros, ahí fue donde sí me di cuenta, que cantando todos, no se escuchaba, y estaba a cinco metros, de mi compañero, por eso sí, eso, eso sí logré sentir, que a ver, siempre se dice de boca, y demás, y hay muchos, muchos equipos, que te hacen sentir eso, en Argentina, repito, el Atlético de Tucumán, es una, yo me he sorprendido, porque no tenía, ni noción, no es lo mismo ver la tele, que vivirlo, y cuando logramos, estar cerca de clasificar, fue todo el año, pero, empezaron a hacer, festejos, movimientos, fós artificiales, fue increíble, eh, pero hablando de boca en sí, eh, sí, me recuerdo de esa situación, de querer hablarle a mi compañero, a cinco metros, cuando habíamos festejado el gol, y, y no podía, porque de los gritos, que empezaron a, a ejercer de todos los lados, de la tribuna. Ok, algo espectacular, eh, Lucas, y bueno, un partido de ida y vuelta, lo recuerdo, también, aquel equipo de, de boca, como lo es siempre, pues, un, un gran, gran equipo, Pablo Daniel Osvaldo, Fernando Gago, por ahí estaba el Catadías, también Carlos Tevez, todos, todos ellos, acá que, que hicieron un gran encuentro, y ustedes, en, prácticamente el inicio del torneo, pues, los sorprendieron, con una gran victoria, Lucas. Sí, ha sido, como lo decís vos, ellos, un equipo, culminado de, de estrellas, no solo de estrellas argentinas, sino de estrellas que han, jugado en la Lid, como dijiste, Daniel Osvaldo, Carlos Tevez, Catadía, Gago, era, era un equipo, bastante, bastante ofensivo, bastante bueno, y, por eso, por ahí los hace más lindos todavía, que nosotros, eh, éramos un equipo, con jugadores, que reclutaban de, de otros clubes, sumado a la base que había, que ya estaba jugando en B Nacional, eh, pero sí se había armado un gran equipo, un lindo plantel, y creo que eso también fue lo que, lo que logró que, que podamos sacar el partido adelante, y llevarnos los tres puntos a Tucumán. Ok, al año siguiente, también, te toca convertirte en globero, como les dicen allá, te vas a Huracán, en específico, eh, Lucas, cuéntanos, cómo se vive un clásico porteño, contra San Lorenzo, también es mucho, eh, pasional los clásicos, ahí en la Argentina, y un Huracán, contra San Lorenzo, cómo se vive? Oh, sí, 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 recuerdo que también, bueno, en cuanto a la proporción, el estadio de Huracán, es mucho más grande, que el de Atlético Tucumán, y, y me acuerdo ese día, que, que estaba llenísima la cancha, no, no, no había más lugar para, para nadie, pero, por lo general, eh, las previas, en la semana, ya toda la, el alrededor de, de, de inculcando de que hay que ganar, o de que, de la emoción de que se venía el partido, que por lo general, el hincha espera, es el clásico, e intentar ganarlo, si bien quiere ganar todos los partidos, uno también quiere ganar el más importante, imagino que el hincha, debe sentir un poco así, entonces fue, fue un, fue un, un marco espectacular, con la cancha llena, con banderas, con globo, con, con, con cibatina, con colores, fue un, un espectáculo, eh, tengo esa imagen de, de la cancha llena, y de, de, de haber, eh, presenciado ese partido, me, me ha hecho, eh, muy bueno a mi carrera también, y tener la posibilidad de experimentarlo, de estar dentro de la cancha, es algo que, que, que también uno se guarda, o el día de mañana, cuando termine la carrera, va a poder, también analizar, decir, mira, estuve en este clásico, estuve en el otro, jugué contra Boca, jugué contra, tal, y, es algo muy, muy bueno. Claro, esos, recuerdos que, que vas formando, pasan los tiempos, vienen las anécdotas, que a lo mejor no, no, no veías tan claro, y recuerdas ahí, en la broma, con un compañero, y bueno, van saliendo, eh, de los baús de los recuerdos, eso es lo, lo mejor para, para todos ustedes, eh, Lucas, por ahí también, en esa temporada, con, con Huracán, les toca estar en la Copa Sudamericana, enfrentar un partido muy difícil, en Venezuela, como es Anzuategui, y se van allá, con una derrota, de tres goles por cero, este equipo, que lo comandaba, en ese tiempo, Nicolás Larcamón, ahora director técnico, acá en México, en Puebla, cuéntanos, cómo fue para todos ustedes, esta parte de ir a Venezuela, perder tres goles por cero, pero para toda la gente, acá, acá de México, viene lo mejor, porque regresan a Huracán, y qué creen, cuatro por cero, y eliminan a Anzuategui. Sí, bueno, es como, como te iba diciendo, a principios de la nota, uno cuando empieza a jugar al fútbol, o a transitar la carrera, o a intentar progresar, es como que tiene algunos ítems, donde uno quiere lograr algo, ¿no? Entonces, yo hasta ese tiempo, si bien llevaba pocos años de carrera, no me había tocado jugar un partido internacional, en ninguno de los tres clubes, con Tucumán clasificamos, pero no llegué a quedarme, porque me vine a Huracán, en Independiente, estuve citado y demás, pero no logré entrar al banco de suplentes, entonces, era la, era la primera vez que jugaba de titular, o sea, era mi primer partido, y es como decir, te decía recién, bueno, este, tachémoslo, porque logré este, entonces, este ítem logrado, así que fue, fue algo muy lindo para mí, porque también, obviamente, tocaron el himno argentino, donde uno, se siente orgulloso, donde siente cosas, muy lindas, así que, no nos fue bien, obviamente, en ese lugar, pero, pero cuando volvimos a la, acá, a jugar, de regreso, me acuerdo, un miércoles a la noche, logramos, logramos empatar primero, que era lo más difícil, porque eran tres goles, y se sabe que en el fútbol, tres goles es muchísimo, entonces, nada, muy, fue como medio, como también, medio épico, de dar vuelta, un, un, un partido así, un resultado así, de tres goles, ganándolo 4 a 3, casi en uno de los últimos minutos, el último gol, así que, fue una alegría para todos, fue una alegría para todos los chicos, y para el hincha, que también ese día fue, hacía mucho frío, recuerdo, así que, que en definitiva, terminó bien ese, ese, ese cruce. Claro, un, un gran, eh, cruce Lucas, pero, en lo particular, ¿qué les dice Ascunzabal, para ir con un marcador adverso, de tres goles, luchar allá, en, en la casa de, de Huracán, ir para el frente, eh, confiar en ustedes para la remontada, anímicamente, ¿qué los motivó, para llegar a ese objetivo? No, primero saber que, que podíamos, que podíamos lograr, eh, empatar de entrada, el, el marcador, pero que teníamos que ir, un gol a, a gol, teníamos que buscar el primero, luego de buscar el primero, buscar el segundo, sabiendo de que también teníamos que cuidar nuestro arco, porque obviamente un gol, eh, más, ya nos podía dejar muchísimo más afuera, de lo que quizá ya estábamos, eh, el primer tiempo terminamos cero a cero, si no me equivoco, o no, hicimos un gol, y de, y después quedó ahí, como que otra vez entramos en una, en una meseta, y ya el, el segundo tiempo, luego de unos minutos, pudimos lograr convertir el segundo, que eso nos dio muchísima más vida, empezamos a, a sentir que, estábamos a un gol de empatar, todo esto que te cuento, parece como de película, viste, cuando, cuando el, el grande le está ganando al chico, o el perdés por mucho, y empezás a, a levantar el resultado, entonces, cuando logramos hacer el tercero, dijimos, bueno, seguimos buscando, porque estamos en el mejor momento, ya habíamos logrado el empate, y como te digo, cuando hace, el cuarto gol, justo un chico que, que le tocó debutar, eh, hace un golazo al ángulo, y ahí fue toda locura, gritamos, enloquecimos, y, y como te digo, fue un, un momento muy lindo, porque logramos dar vuelta, a un resultado muy grande, y, y, del local, que era lo más importante. Eso es, es cierto, Lucas, en la próxima temporada, después de, de tu paso por Huracán, te vas a Mar de Plata, específicamente al Aldo Civil. Sí, sí, también me toca, eh, cambiar otra vez del club, otra vez, eh, volver a irme de Buenos Aires, ya quizá con unos años más, yo, no sé, como te digo, ahí estuve, el, el nacimiento de mi hijo, otra vez un poco, alejarme, eh, fue, fue, fue muy lindo, eh, realmente muy lindo, me encontré, no conocía yo Mar del Plata, a pesar de estar a tres horas, no conocía, eh, o no, no le tenía, viste, le tenía un, un pensado como que era como Capital Federal, acá Capital Federal, es embotellamiento todos los días, eh, es tráfico, es, es todo lío, y que creía que Mar del Plata era así. Luego me encontré con una ciudad espectacular, que era una pequeña, eh, Buenos Aires, pero sin tránsito, sin tráfico, y con mar, entonces, era como todo perfecto, así que, estuve casi, casi tres años, también fueron muy lindos, me ha ido muy bien, encontré, en un lugar, que, que me acobijó mucho, dejé muchos amigos ahí, al, que a día de hoy hablo, y también me costó mucho irme, porque realmente me sentía querido, me sentía cómodo, y, y la verdad que, que fue, otra vez, el puntapié más importante, de, o el pico más importante, del puntapié que inicié en Tucumán, para poder, encontrar, un, un, una competencia, en lo que yo creía mayor, creía que yo ya había dado todo en Aldo Cibi, necesitaba un desafío, y, aparece Argentinos, en donde, donde logro, donde logro otras cosas, pero hablando de Aldo Cibi, fueron tres años casi muy lindos, y, y me ha ido, gracias a Dios, bien, y, nada, repito que, ojalá en algún momento, me toque volver a ir de nuevo por ahí. Muy bien, Lucas, en tu paso por, por Aldo Cibi, te toca, enmarcar un, un gran gol, todo por el sector, de la derecha, manda en el centro, se cruza, Lucas Villalba, con la pierna izquierda, y a quien vence, a San Lorenzo, marcando el primer gol, en la primera división, cuando metes este gol, vas a la cámara, festejas, te desahogas, aparte del triunfo, y demás, eh, ¿qué pasó, eh, cuando metes ese gol, tu primer gol, en la primera división, ¿qué te dicen los compañeros, y la familia? Bueno, casualmente, ese día, había ido mi familia a la cancha, y, y, parecía como todo, obra de Dios, o a propósito, de decir, bueno, justo que viene la familia, se da de, poder hacer un gol, recuerdo, recuerdo bien clarito, cuando le pegué a la pelota, y que sentí que agarré con todo el, el empeine de lleno a la pelota, que por lo menos el tiro era firme, y salía, entonces, cuando una vez que entró, es como que, eh, me acordé, obviamente, yo era tenia a mi hijo en vida, y bueno, se lo fui, se lo festejé en la cámara a él, y demás, grité, me enloquecí, porque fue algo, era mi primer gol, entonces, luego de festejarlo, y volviendo hacia la mitad de la cancha, me, me prestaba atención de que no sea un sueño, porque, varias veces dormí, y me desperté, pensando que había hecho un gol, y no era, ¿viste? Así que, era, fue todo un momento de, de mucha adrenalina, de locura, y muy, muy contento de justo haber convertido un gol, estando a mi familia en la cancha. Algo espectacular, eh, Lucas, pues bueno, como dices, una emoción, eh, tremenda, y después se lo conviertes a un grande, como, como San Lorenzo, eh, significó algo especial, este gol, por tu pasado en Huracán, o fue, pues totalmente espontáneo, o algo normal para ti? No, no fue algo normal, no, no fue, no fue algo especial, ni nada, porque trato de no, de no tener, eh, eh, quizá un pensamiento de, de tanta rivalidad, siempre que, que me toca defender un color, o una institución, eh, y demás, el, el escudo que llevo, y lo que representa, pero también te entiendo de que, de que esto es un, es una profesión, y un trabajo, y uno no sabe qué puede pasar, eh, en las vueltas de la vida, si mañana, de pronto me tocaría ir a jugar a San Lorenzo, entonces, grito el gol, lo festejo, y lo disfruto, porque, es lo que a uno le nace en lo general, disfrutar de hacer un gol, que es algo hermoso, eh, pero no, no pasó más de, de ser un gol de lo normal, y nada más. Ok, cuando viene el interés, todavía los rumores, de que, estabas en la órbita, de Argentinos Junior, ¿qué decía, eh, lo personal Lucas Villalba, cómo lo platicaba con su familia? Bueno, primero, eh, primero, no, no le había, eh, prestado tanta atención, porque ya me había pasado algunas veces, de, de, de que se rumorea alguna posibilidad, y, y de que se caiga, o de que no, no se termine dando, entonces, eh, intenté aprender de no, no darle tanta atención, porque a veces, cuando no se da, uno se frustra, y eso puede también, eh, repercutir en, en el rendimiento. Cuando empezó a tomar más formalidad, cuando ya empezó, cuando llegó el papel de, de la intención de ellos, querer contar conmigo, ahí donde, donde empezó uno a, a que me cueste dormir, a que me cueste, eh, poder descansar, y no pensar en eso, porque, era, era volver a, a Buenos Aires, volver a un club, ordenado, a un club que estaba por jugar Copa Libertadores, eh, a un club que, que me hablaban todos bien, yo en ese momento, antes de venir, tenía a Matías Pizano, que hace un año, se había ido a Aldo Civi, y había, y ahora había ido a Argentinos, entonces, le consulté por el club, y me dio las mejores referencias, entonces, como que empezó a crecer, el, la ilusión y demás, y, y bueno, gracias a Dios, salió todo bien, pude lograr llegar, y, y no me arrepiento, porque la verdad que, conocí un club espectacular, y, y estoy muy contento de estar acá donde estoy. Claro, te, te ha ido, eh, muy bien Lucas, allá en, en Argentinos Junior, Arma, has marcado varios goles, hace, muy poco, el más reciente a, a River Plate, a pesar de, del partido, y demás, un, un gran gol, y aparte de derecha, también le marcaste un gol, después de que regresaron con Argentinos Junior, a Mar de Plata, al Aldo Sibi, ¿cómo fue para ti, regresar, por allá, y bueno, marcarles un gol? Bueno, eso, eso sí quizás fue un poco más, más sentido, porque, eh, haberle marcado un gol a un club que recientemente me había ido, y como te dije, aparte del escudo que representa, y del hincha, y demás, tenía amigos del otro lado que estaban ahí, tenía, eh, muchos compañeros, que, que hace poquito eran mis compañeros, eh, así que, que fue especial, obviamente que no lo grité, por el respeto que tengo, y el cariño que le tengo al club, y, y nada, quedó, no quedó más que eso, estoy, como repite, decía siempre, recién, estaba haciendo mi trabajo, se abrió la posibilidad, y fue un rebote, y logré convertir el gol, justo, estábamos perdiendo un acero, eh, y logramos empatar el partido. Eso es, es cierto, eh, Lucas, bueno, por ahí, eh, también te, como bien lo comentamos, pues, te ha tocado disputar copas internacionales, las más importantes de Sudamérica, que para ustedes son, eh, la Copa de la UEFA, como en Europa, o la Champions League, como es la Copa Libertadores, jugaste Copa Libertadores, también con, con Argentinos Junior, ¿cómo fue esta fase de grupos para ti? Y después enfrentarte, eh, pues, a un, también gigante de la Copa Libertadores, como es River Plate, eh, y aparte, pues, que ya se conocen, ahí en, en, en la Argentina, ¿cómo fue esta parte de estos cruces? Bueno, ahí, ahí se suma otro de los ítems que, que tuve que tachar, gracias a yo, de poder, eh, lograr participar de una Copa Libertadores, como te dije, todavía participó a una Copa Sudamericana, pero no a Libertadores, pero no a Libertadores, eh, quieras o no, hay una diferencia, y, 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 estaba muy contento porque nos tocó un grupo bastante complicado, duro y sin embargo todos pensaron que por ahí éramos la carta más floja del grupo y terminamos siendo líderes con diferencia en la mayoría de los partidos, jugando bien los viajes han sido muy lindos, que quieras o no por lo menos a mí me llena mucho el viajar el conocer países nuevos conocer su cultura, su lugar ver cuando estamos llegando bajamos del avión, subimos al micro y hacemos el recorrido hacia el hotel esos lugares, es decir es otro lugar, como te decía es como ahí donde volvés al nene que jugaba atrás del mercado, con la abuela ahí es donde uno recuerda mirá donde me trae el fútbol, mirá lo que me hace conocer el fútbol es tan grande que son los valores para mí más importantes más allá del dinero, más allá de quizá algunas cosas materiales que no voy a olvidar así que fue una fase de grupo muy buena para nosotros después nos toca a River en los octavos donde hacemos un partido de vida muy bueno logrando un gol empatando y logrando un gol de visitante que hacía diferencia si nosotros logramos sacar un buen resultado en la localía lamentablemente no nos tocó hacer un buen partido en la vuelta sabiendo que con River no te podés equivocar y fue lo que pasó pagamos el precio de tener algunas algunos ahí tuvimos unas jugadas desafortunadas que terminaron en gol y ya después de hacer el tercer, el segundo gol es como que se hizo todo cuesta arriba y como que sentenció la clasificación hacia ellos Es como dices es parte del fútbol te van a tocar revanchas ya la experiencia pues nadie te la va a contar en jugar sudamericana y jugar la Copa Libertadores y va a haber revanchas para incluso ¿por qué no ganar esta tan ansiada Copa la Copa Libertadores más adelante Lucas? sabemos que tienes contrato ahorita ya en Argentinos Junior estás muy bien te está yendo perfectamente como bien lo decíamos hace poco marcaste gol para que la bandita ya de Argentinos Junior no ponerla a especular ni nada pero a Lucas Villalba ¿le gustaría jugar en un futuro acá en México? Bueno, por supuesto como te decía lo de los ítems o de lo que uno tiene en su pensamiento en cuanto a la carrera siempre uno quiere progresar cuando me tocó venir de Aldo Sibia hacia Argentinos sabía que que ya no venía a estar en a ver en Argentino me había ganado un lugar un espacio y demás y sabía que acá volvía a correr de cero a competir y si no lo hacía al máximo probablemente no jueve entonces ese fue mi primer mi primer deseo y mi primer mi primer ay no me sale la palabra bueno ya me va a salir pero cuando llegué dije acá tengo que entrenar bien y trabajar para ganarme un lugar porque quiero ver si estoy a la altura de jugar en Argentinos en la Copa Libertadores sabiendo que te cruzas a jugadores de élite a jugadores que vienen de jugar en otros países en Europa etcétera una vez transcurrido este año siento que el resultado ha sido positivo que me ha ido bien y demás entonces como que de a poco contestando a tu pregunta también a uno le queda la posibilidad o quiere poder emigrar y ver otro fútbol donde yo pueda sentir también o ver si puedo competir en otro fútbol que en teoría podría ser superior como lo es México como lo puede ser cualquier país pero si me gustaría por supuesto me gustaría ir a México y poder hacer parte de mi carrera también ahí poder intentar demostrar lo que puedo hacer en argentinos y ojalá bienvenido sea si en algún momento se me da la posibilidad tratar de poder ser parte de uno de aquellos clubes hasta el momento no ha habido ningún acercamiento para el fútbol de acá bueno en un principio estuve ahí como una pequeña posibilidad todo hablando como quien dice discretamente no sin ninguna formalidad ningún papel de por medio en Pumas luego se había complicado un poco por cuestiones que no vienen al caso así que repito igual siempre mantuve tranquila la mente nunca me desesperé porque también cuando no tienen que darse las cosas aprendí que cuando no tiene que ser no tiene que ser y no hay que forzar las cosas si es que todas las partes no están de acuerdo esto es como las patas o los pies de las patas de la mesa si todos no estamos en la misma alineación probablemente algo se cae así que no tuvo que ser por algo volví a trabajar y muy bien en argentinos o sentirme bien y eso fue estando en Aldocibi ahora como te digo trataré de seguir trabajando de la mejor forma seguir buscando mejorar en todo lo que en lo que tenga que hacer y en busca de hacer bien las cosas en argentino pero también con la posibilidad de que si algún equipo pueda llegar a estar observando a mis compañeros y a mí y tener esa posibilidad de la que estamos hablando de poder envirar o de poder pasar a otro club donde también tenga la experiencia que sea en otro país claro vas a ver que que si Lucas para que tengas otra palomita en tu ítem en tu trayectoria ya como futbolista profesional Lucas de verdad muchísimas gracias por esta entrevista para ir este finalizando la misma que me la he pasado muy bien aprendiendo de de un gran chico argentino como ha pasado toda su trayectoria de fútbol profesional hasta el momento vamos a ir a una sección de preguntas rápidas yo te voy a hacer algunas preguntas rápidas y tú me las defines como tú quieras como ves Luquitas dale perfecto perfecto ahí te va la primera en qué inviertes tu tiempo libre en mi hijo ok mejor jugador para Lucas Villalba en Argentinos Junior uy que pregunta difícil hay muchos realmente hay muchos pero a mí me gusta mucho Thiago Nuz ok muy bien por ahí mejor rival al que te has enfrentado bueno no no ha sido oficial pero fue jugar contra España la final de para la selección sub 20 la final de la el torneo en España en Valencia no me acuerdo como se llama el torneo bueno ya ya me va a salir ahora me va a salir pero de Mestalla torneo de Mestalla no 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 es un torneo que hay ahora no me ah el Cotif el Cotif se llama el torneo de la Alcudia ahora sí que lo jugamos allá bueno con todo lo que representa te decía de ir a España y demás ese fue uno de lo más importante y jugar contra el Atlético Mineiro en un amistoso para Independiente donde estaban figuras como Ronaldinho como estaba Jujo fueron momentos espectaculares así que esos dos partidos ok muy bien platillo al que te gusta cocinar que digas este yo lo hago yo y no lo hace nadie más en casa bueno el 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 asado sería el estoy como quien dice en la parte media todavía no soy ni el experto ni soy el el debutante ya estamos en la parte como el nivel medio como quien dice ok muy bien helado favorito vainilla no soy de comer mucho pero vainilla ok ahí va esta Lucas a lo mejor puede ser algo comprometedora pero bueno hoy toco hoy revelaré mi mayor secreto como jugador es lo he lo he lo he lo he lo he empezado a utilizar más en este último tiempo que es antes de salir para la para la cancha al día del partido es meterme en una ducha con agua bien fría como para para despertarme no sé como por si estoy un poquito dormido agua bien fría y a despertar el cuerpo ok muy bien Lucas gol favorito el favorito por lo lindo me parece el de San Lorenzo el más importante por el de River porque por lo que implica todo el contexto y después tengo no tengo muchos pero contra Newell también porque ganamos 1 a 0 y ya estaba terminando el partido pero de los 3 me quedo con el de San Lorenzo ok muy bien Lucas un aprendizaje que te ha dejado la vida y el fútbol no salió la pregunta ya y repetime sí claro ahí te va un aprendizaje que te ha dejado la vida y el fútbol un aprendizaje que me dio la vida y el fútbol los dos juntos en común bueno hablar del esfuerzo de no bajar los brazos a mí me pasó de que antes de iniciar la carrera las divisiones inferiores antes previa a la primera y a la reserva que la reserva sería la segunda del club en la novena división no jugar un partido ni uno en la AFA sería en el torneo importante y luego ese año creí que me iban a dejar libre y ahí se iba a caer todo y bueno no pasó no sé por qué no entendía por qué pero agradezco ese momento porque gracias a ello yo siempre entrené igual trabajé a pesar de que estaba triste de que esto lo otro y con el tiempo fui entendiendo que la única forma de progresar y de poder llegar a destino a los deseos a los objetivos es esforzándote y entregando al máximo y creo que en la vida también es un poco así así que hoy me esfuerzo a mejorar como papá me esfuerzo a mejorar como jugador y sobre todo como persona que en definitiva es lo más importante para mí ok muy bien alguna anécdota chistosa chistosa en algún vestuario bueno puede ser en el vestuario o si querés te la cambio y te la digo en el en el colectivo justamente Matías Pizano al ser chiquitito o chaparrito como le quiera decir él lograba entrar en el hueco donde se ponen las maletas ok entonces se ponía ahí y si vos ibas sentado te hacía así y te pegaba en la nuca entonces vos girabas y no sabía quién era y en algunos momentos de tanto que no se daban cuenta se lo hizo al jefe de seguridad que teníamos el defendiente y él pensó que era su subalterno o sea el segundo en su mando entonces generó del chiste pasó un poquito al enojo y hasta que se dio cuenta que estaba Pizano de arriba pero las ha hecho en Independiente las hizo en Aldo Cib y no cambia más así que fue muy gracioso ese momento excelente Lucas buena buena anécdota con Pizano viene la última jugar para Argentinos Junior es primero una responsabilidad muy grande un placer y y la posibilidad de poder disfrutar de los día a día que hoy que hoy a mis 27 años lo disfruto como nunca y estoy muy contento de donde estoy así que eso lo definiría así perfecto perfecto Lucas de verdad muchísimas gracias por esta entrevista me la he pasado excelente platicando charlando echar la alegría un rato conocerte a ti también y bueno para que acá la banda de México de San Luis Potosí donde nos vean y demás que conozca la trayectoria de Lucas y Villalba tener en cuenta en el mapa este gran chico que viene haciendo las cosas muy bien y la verdad me la he pasado excelente desearte lo mejor para ti para tu familia que vengan todavía muchos éxitos y muchos años en el fútbol y por qué no algún día cruzarnos en los caminos del fútbol Miguel Lucas bueno Jair gracias muchas gracias por el espacio gracias por la posibilidad yo agradezco la invitación y agradezco por el chavo sobre todo porque fue lo mejor de mi infancia y de hecho hasta hace un ratito lo estaba viendo así que no serás el creador pero sos mexicano representa y ya que estamos lo tengo que aprovechar así que muchas gracias 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 como no mi buen Luquitas muchísimas gracias hermanito gracias